aló 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 galera hola parche hola parche abrazos bien grandes se les quiere de gratis y qué bacano estar acá con ustedes junto a ustedes para hablar de la victoria de junior de barranquilla salió amaranto perea llegó arturo reyes y que como el rey mida reyes todo lo que toca lo convierte en oro mami vamos a hablar de todo eso naturalmente de cómo arrancó el proyecto reyes el junior de reyes de si se puede esperanzar la gente del conjunto tiburón 11 caldas cómo va va camino a la segundona ojo hace rato lo estamos advirtiendo ojo ojo porque 11 caldas es campeón de américa vamos a hablar de todo eso gracias a guana fútbol la app que es solamente para futbolero descárguela es totalmente gratis vea en estos días les voy a mostrar al ganador de la playstation 5 que one football regaló aquí en el canal de jorge bermudis durante la copa américa se acuerdan a bueno hubo un ganador y ya se la entregó one football su playstation 5 en estos días lo vamos a entrevistar vamos a hablar con él vamos a mostrar las fotos para que ustedes se den cuenta que one football es serio así que descarguen one football aparte de ganar suculentos premios pues está enterado las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo de la bola partidos en vivo noticias resultados estadísticas mis comentarios todo está en one football la app que solamente para los futboleros descárguela es totalmente gratis y es muy fácil vea a través del enlace que está en la descripción de este vídeo puede descargar one football o a través del código qr escanea y descarga y listo está enterado las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo de la bola como arrancó el junior de reyes pues arrancó con pie derecho imagínese usted está debutando en el banquillo de junior y a los 11 segundos ya va ganando el partido 1-0 eso es arrancar con pie derecho pero bueno más allá de eso ganó hizo cuatro goles realmente hizo cinco le quitaron uno no sé por qué se lo quitó el central de la contienda porque era gol legal de juniors de barranquilla hizo cuatro le quitaron uno también regaló dos unas macanas unas macanas en junior mamita pero bueno qué pasó borrón y cuenta nueva escoba nueva barre bien ahora si están corriendo ahora si están jugando a ver yo en junior vi hoy en los jugadores de junior más compromiso vi una actitud distinta palabras más palabras menos como se dice en el argor del fútbol corrieron corrieron más ese equipo apático perezoso ese equipo como sin ganas desganado de junior de los partidos anteriores nada que ver con este por ahí se contagió después del 1-0 en el primer tiempo de eso no se acordó de esas malas andanzas pero en términos generales este junior corrió corrió y por qué corren no es porque a ver pongamos las cosas en su lugar no creo que le tuvieran a ninguna adversión no sé de pronto uno que otro jugador sí pero en términos generales no a amaranto perea que lo quisieran sacar que le estuvieran haciendo el cajón no creo en nada de eso simplemente que no se daban los resultados y cuando no se dan los resultados no hay feeling y cuando no hay feeling no hay conexión y cuando no hay conexión no hay sacrificio esfuerzo la gente como que se deja y ya y esto ya esas cosas pasan en las relaciones no entonces no digamos que el junior de antes no corría como el de hoy o el junior de amaranto no corría como el de hoy de reyes porque querían echar a amaranto perea y le hicieron sindicato no creo eso puede que uno que otro jugador si tuviera una mala relación puede no con amaranto perea pero no pasa que no se daban los resultados no se daban las cosas entonces la cosa no fluía palabras no no había feeling no había fluidez no no fluía esa es la palabra cuando sale amaranto perea pues llega reyes y reyes llega con ímpetu reyes llega con deseo el mismo jugador cambia el chip dice bueno con este no se dio aquí llegó uno nuevo vamos a ver vamos a cambiar jefe nuevo y vamos a a cambiar la dinámica que venía y entonces la gente corre y se encuentra a los 11 segundos un gol y eso da uy bueno esto es distinto no empezamos ganando 11 segundos ya la metimos ya la mandamos a guardar que bien y a los 10 minutos tuvo el 2-0 que se lo quitaron y bueno ya y eso hace también que la gente pues fluya un poco más y corra no eso ayuda y aparte pues que el rival también es bastante flojo no es que 11 caldas repito como va va derecho a la segundona como va va derecho a la segundona y sin quien lo salve ojo con eso entonces todos esos elementos pues nos permiten evaluar a un junior que corrió a un junior que compitió a un junior que se esforzó a un junior con una actitud distinta quizá con mayor compromiso con muchos errores porque en los dos goles que recibió la verdad es que uno lo regaló unos errores pero de la madonna o sea increíbles en el primero pero vea eran tantas las ganas que en el primer gol si ustedes observan en el primer gol de 11 caldas va vilerdita y va pacheco con tanta determinación que terminan chocando de las ganas que tenían de sacar ese balón de no dar papaya van con tanta determinación que terminan chocándose y le dejan la pelota servida a juan david pérez para que convierta el gol del empate en el segundo si ya pues también es un error es un pase que le hace didier moreno a juan david pérez didier moreno le dice tenga lo dejo mano a mano lo dejo mano a mano de hágalo y listo lo hizo entonces cometió errores junior evidentemente por momento se acordó del equipo apático un espaciecito del primer tiempo donde se acordó del equipo apático que venía jugando convirtió cuatro goles estuvo pegada me gustó el juego de algunos jugadores ya desde el punto de vista individual a ver porque no les voy a decir yo acá no les voy a decir que junior pintó cuadros de picasso no 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 que porque ganó 4-2 y que el equipo jugó como el barcelona de guardiola no no o como la naranja mecánica no no está muy lejos de eso en la actitud mejoró cometió los mismos errores atrás en defensa básicamente utilizó la misma estructura con viera en la puerta pacheco rosero ditafuentes didier larry zambuesa de media punta y de punta carmelo tocó a martínez borja puso a carmelo y lo que sí hizo fue cambiar los volantes laterales cambiarle el perfil a los volantes laterales a inestrosa que zurdo lo puso a jugar por la derecha y a carmelo que es derecho lo puso a jugar por la izquierda y así inestrosa por ejemplo convirtió dos goles eso aquí cuántas veces lo dijimos que esa era una alternativa que era una posibilidad para llegar a gol en junior de barranquilla con amaranto pero aquí lo decíamos y no es que seamos inteligentes y yo no he ido a la nasa para aprender eso ni jugué siquiera fútbol ni jugué simplemente es lógico que si usted tiene a un zurdo con esa pegada póngalo por la derecha porque va a tener alta probabilidad de gol así convirtió el segundo de su cuenta personal y el primero fue llegando también con el perfil cambiado pero bueno eso nunca lo hizo amaranto pero ahí se quedó sin una posibilidad de hacer gol y amaranto si jugó como mil partidos jugó como 50 años hasta en la selección y eliminatorias imagínese entonces pero repito yo no es que me las venga aquí a dar de inteligente no esto es simplemente lógica elemental pues de juego lógica elemental bien entonces básicamente lo que hizo fue cambiar desde el punto de vista estructural cambiar los perfiles de los volantes laterales y nestrosa por la por la derecha y cariaco por la izquierda pero evidentemente el equipo tuvo pegada el equipo golpeó y junior volvió a la victoria y eso es bueno porque la victoria ayuda la victoria enciende la victoria genera fe la victoria genera credibilidad junior necesitaba victorias independientemente de que hay cosas que ajustar sí naturalmente atrás que se pueden cambiar las estructuras que el equipo puede jugar a otra cosa para no ser tan predecible que pueden entrar otros elementos en junior de barranquilla todo lo que usted quiera pero pues la victoria evidentemente ayuda da un respiro y yo sé que el vestuario ahorita de junior debe estar ganamos hermano bien bacano vamos para adelante y la misma gente de junior más impulsada más motivada más ilusionada más esperanzada porque es que se habían perdido las esperanzas en junior cada tres días o cada ocho días diciéndoles exactamente lo mismo que no que un equipo apático que no que un equipo flojo que no que un equipo puesto que no que un equipo aquello pues ya la gente estaba muy bajoneada esta victoria le sube evidentemente el ánimo a todo el entorno juniorista y les decía que me gustó en junior algunas manifestaciones individuales o algunos comportamientos o rendimientos individuales por ejemplo el de carmelo valencia a carmelo lo metieron para reemplazar a borja y el hombre dijo aquí estoy presente aquí estoy presente y como dijo arturo reyes yo pongo una formación y cada uno se gana la continuidad o no de ahí para adelante son los jugadores los que me hacen la formación a mí no yo la primera la hice yo de ahora para adelante y por ejemplo ya carmelo le hizo la formación para el segundo partido de arturo reyes que carmelo va a ser titular carmelo va a ser titular en el segundo partido ya después miraremos qué pasa no y que le toca a borja cuando lo pongan a aprovechar y trabajar y esforzar porque le están rindiendo también mejoró muchísimo y jugó muy bien como interior zambuesa y pues ya decía que inestrosa evidentemente con el perfil cambiado es un jugador productivo por la por la llegada y la pegada que tiene entonces un like para juno de barranquilla volvió a la victoria y volver a la victoria es sin duda alguna aumentar la ilusión o encender de nuevo la llama de la ilusión de la hinchada juniorista que esa es una de las primeras cosas que tiene que hacer este técnico es volver a conectar al equipo con la afición que la gente se vuelva a conectar el hincha de junior se vuelva a conectar con el conjunto tiburón y creo que con estas victorias y estas actitudes más algunas aptitudes el equipo lo está logrando se les quiere de gratis un abrazo si les ha gustado un like si no un dislike opinen ustedes les gustó este primer junior de reyes sí o no un abrazo y chao chao sí chao 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 chao